La Cámara de la Cámara Que si el día de morir no será eterno descanso Nadie lo sabemos y pa' qué averiguarlo Yo por mi parte quiero disfrutarlo Junto a mi familia que quiero tanto Yo ya lo he vivido y no lo deseo a nadie Perder a un ser querido te da en toda la madre Por eso les digo disfruta el momento Junto a los amigos que los vean llegar a viejos ¿A qué le prendemos fuego al infierno? Si la vida es bonita aunque a veces se enredosa No nos queda de otra que vivirla y gozarla Porque puede ser que no estemos mañana Dale un buen abrazo a tu padre del alma Llévale a tu madre una buena serenata Adora a tus hijos y ama a quien te ama La vida es cortita y muy pronto se acaba Ay, ay, ay Y la vida es muy cortita Hay que disfrutarla ¿Sí o qué? Carnal Juan Vásquez ¡Ánimo! Ay, carnal Claro que sí, viejo Gracias por la oportunidad Y puro Germán Vásquez, viejo ¡Eso! A los que ya no tienen a sus padres queridos Mucho es el dolor y no llega el olvido No hay medicamento que cure el sufrimiento Y ya lo sabemos que no somos eternos ¿A qué le prendemos fuego al infierno? Si la vida es bonita aunque a veces se enredosa No nos queda de otra que vivirla y gozarla Porque puede ser que no estemos mañana Dale un buen abrazo a tu padre del alma Llévale a tu madre una serenata Adora a tus hijos y ama a quien te ama La vida es cortita y muy pronto se acaba La vida es cortita y muy pronto se acaba